Mientras tenga compradores en los Estados Unidos Allí existen los mejores, compran 100 kilos de polvo El saludoso Sebastián Guerrero, compadre Acudiendo a Guerrero, mi amigo Les canta en su gallinero A nombre de la familia Ocampo, a nombre de Rancho Les damos las gracias a todos y cada uno de ustedes Desde aquel lado, hasta todo este lado y hasta allá hasta la orilla Si les está gustando el jaripeo, regálenle un aplauso Señoras y señores, porque no es fácil Vaya, no es fácil el recorrido barranco Los otros pueblos, como se dice el dicho Muchísimas gracias a nombre de la familia Ocampo Especialmente ya para los paisanos, para la gente de Sola de Vega, muchachos ¡Órale! Plumas de danza mío Y yo palpito con el pecho Y calculo con el pie derecho Que va a estar bueno ¡Ajá! ¡Hijo de la chimoltrupia junto con el chavo del ocho! ¡Lo veo y no lo creo! ¡Vaya tremendo golpe que se acaba de llevar el de Manzanillo, Colima! Señoras y señores, cuidado muchachos De todos ustedes Venga el aplauso para el de Manzanillo ¡Qué chulo agarrón se dieron! Lastimosamente ganó la batalla Este toro retinto, careto, cuerne abierto Se llama fuego en la piel Para que le sigan la huella Esperemos que no esté muy lastimado de su rodilla El amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!